Y continuamos. Cuando vinieron a la tierra los enviados, aun cuando sus palabras fueron siempre de fraternidad y siempre de conceptos universales, como no era posible unir a todos los hombres en una doctrina dado el poco progreso y la forma de vida de la humanidad entonces, a pesar del contenido de las enseñanzas los hombres se dividieron en religiones, en sectas, en escuelas. Debido a esa separación de los hombres basada en una manifestación se formaron diferentes religiones antagónicas entre sí. Pero llega un momento que el momento actual que es el momento actual en que el hombre está ya en condiciones de comunicarse y hablar a todo el mundo al mismo tiempo. Y por lo tanto, la verdad podrá ser conocida por todos a la vez, sin deformación ni adaptaciones. Y de esta manera todos podrán comprobar que todas y cada una de las religiones verdaderas tienen la misma esencia de amor, la misma esencia de sabiduría y los mismos conceptos de fraternidad universal. Esto significa que esas separaciones son separaciones ficticias, separaciones de forma realizadas por el hombre que es forma. Pero la esencia divina de todas esas religiones está unida porque es una sola. Ahora, llegado el momento en que el hombre puede unirse también físicamente, es el momento de la unión real de todas las religiones y de que todos los aspectos de la verdad recibidos en la tierra puedan ser comprendidos como un concepto único de la verdad una. El hombre hizo de la verdad que recibió en diferentes momentos verdades diferentes. Hizo verdades propias del grupo o de la religión, pero la verdad es sólo una para toda la humanidad. Mensaje La obra de la misión de amor no es una obra destinada solamente a conmover a la humanidad. Es una obra destinada a guiar a la humanidad, a conducirla hacia su verdadero destino, hacia nuevos derroteros, hacia el camino que debe y necesita imprescindiblemente seguir. Por eso ha sido necesaria una preparación tan intensa y es necesaria la colaboración de tantos y tantos seres en el espacio y en la tierra. Deben considerar a la misión de amor como una obra excepcional en la tierra, como una obra única, porque es la obra del Cristo. Ningún grupo cuyos ideales sean verdaderamente espirituales es ajeno a la obra misionera, porque todos en una forma u otra voluntaria o involuntariamente están trabajando o han trabajado para esta magna obra que es la obra del Cristo y abarca el mundo entero, manifestándose aquí y en muchas otras partes del mundo y que seguirá manifestándose cuando ustedes estén ya en el espacio, a través de otros instrumentos que ya nacieron o que deberán nacer después como humanos. A los espíritus misioneros encarnados que están trabajando actualmente les corresponde la tarea inicial. Son los iniciadores, pero las realizaciones realmente definitivas corresponderán a la generación que habrá de seguirles. Corresponde ahora roturar y sembrar. Verán algunas flores, pero los frutos los verán las generaciones venideras. La misión de amor actuará en el mundo durante un lapso de casi un siglo. por lo tanto, quienes son iniciadores de la obra no podrán llegar a completarla. Serán sus hijos, sus continuadores, quienes la completarán. Al hablarles, pues, de los hechos extraordinarios que la misión de amor deberá realizar en el mundo, piensen que los hechos más extraordinarios serán realizados cuando las fuerzas purísimas hayan logrado un contacto más efectivo con su mundo. Los misioneros del presente están preparando ese contacto, están preparando los medios, están preparando el ambiente vibratorio, pero quienes le seguirán, que están ya en preparación en la tierra y en el espacio y que son seres de avanzada evolución, serán quienes quienes podrán establecer los contactos definitivos y por lo tanto quienes estarán en condiciones de efectuar las realizaciones trascendentes para la humanidad del futuro. Explicación A nosotros, como dice la lección, nos corresponde roturar la tierra y sembrar. Nos corresponde conmover las almas y conmover las mentes para llevar a la humanidad hacia la verdadera comprensión de la necesidad del amor. Nuestra tarea es conmover la humanidad y lograr que la humanidad tome el verdadero camino. Una vez que haya tomado el verdadero camino, la humanidad obtendrá rápidamente el progreso que le corresponde hasta alcanzar el punto que representa la iniciación de la etapa de espiritualización. ¿Cuánto progreso espiritual? ¿Cuánto progreso científico? ¿Cuánto progreso social? ¿Y cuánto progreso artístico deberá lograr? Al trabajo que debemos realizar para lograr ese cambio en la humanidad, deberemos dedicar toda nuestra presente vida humana pero hemos preparado el camino para que comience el nuevo trayecto en el cual será guiada hasta el año 2035 por quienes sabrán de seguirnos que son y serán al igual que quienes están ahora empeñados en esa tarea espíritus misioneros preparados para canalizar las vibraciones sutilísimas y que son al igual que debemos realizar para lograr ese cambio en la humanidad deberemos dedicar toda nuestra presente vida humana pero pero habremos preparado el camino para que comience el nuevo trayecto en el cual será guiada hasta el año 2035 por quienes sabrán de seguirnos que son y serán al igual que quienes están ahora empeñados en esa tarea espíritus misioneros preparados para canalizar las vibraciones sutilísimas mensaje como humanos limitan los hechos a las posibilidades de realización que corresponden al lapso de su vida pero en el espacio es diferente en el espacio vemos la proyección del futuro y preparamos con antelación a veces de milenios los hechos que corresponde realizar dentro del amoroso y perfecto plan del Cristo a ningún ser le sería posible anunciar detalladamente los hechos que dentro del plan del Cristo esperan a la humanidad del futuro porque su mente es inescrutable y solo es posible saber aquello que su voluntad refleja en la mente de los seres que le sirven explicación muchas veces se nos habló de maravillosas realizaciones y tal vez supusimos que seríamos nosotros los realizadores de grandes maravillas pero ahora se nos explica que al decirnos ustedes se les está hablando también a los misioneros que deberán seguirnos el recuerdo de la misión de amor perdurará por el tiempo que sea necesario pero no como una escuela pues la misión de amor desaparecerá como entidad y como escuela quedarán las enseñanzas como norma de vida porque no será necesario que los hombres tengan una escuela ni que tengan una iglesia sino que los hombres vivan y sientan de acuerdo con las leyes divinas y la misión de amor dejará el conocimiento que ayudará a los hombres a vivir señalándoles el sendero del progreso acorde con las leyes divinas pues serán hombres con mentes superiores que no necesitarán guías humanos como necesitaron hasta ahora los hombres mensaje la misión de amor como ya se les ha dicho abarca todo el mundo y en todo el mundo se efectuarán las realizaciones cuando les hablamos a ustedes entiendan que nos dirigimos también a todos los espíritus misioneros encarnados que se encuentran en diferentes partes del mundo y están trabajando en la misión de amor del Cristo desde el espacio les vemos a todos juntos a todos unidos porque a todos les une el amor del Cristo y los lazos vibratorios con que se les rodea así pues estén en la Argentina o en cualquier país del mundo en cualquier lugar de la tierra todos los integrantes de la misión de amor constituyen en realidad un solo grupo constituyen el punto sobre el cual descargamos las vibraciones que la tarea reclama y el punto desde el cual se irradiarán a toda la humanidad y al planeta esas vibraciones y desde el cual habrán de originarse los hechos a partir de su primer contacto a través de Madu Yes en el mes de mayo de 1942 explicación esto nos lleva a no considerarnos nunca separados de los otros grupos de tarea espiritual todos somos uno y en cada grupo en donde se hable de amor donde se hable con humildad donde se hable de fe y donde se hable de ayuda fraterna está la vibración del Cristo y en una forma u otra en un aspecto u otro ellos también están realizando su tarea dentro de la obra del Cristo debemos siempre sentirnos unidos a todos y nunca sentirnos superiores a nadie si bien recibimos enseñanzas maravillosas como ya dijimos antes existen toda una jerarquía y por lo tanto ello nos da una mayor responsabilidad pero no derechos a sentirnos superiores y menos a separarnos de los demás lo que recibimos es para darlo a nuestra vez a los demás en hechos en sentimientos y en pensamientos porque esa es la forma de obrar misioneramente y no pretendiendo mostrar que hay superioridad en el conocimiento que estamos recibiendo mis queridos aquí haremos otra pequeña pausa muchísimas gracias gracias Gracias.